Vean, estamos en Internet. Todos estamos registrados en Mi Seguridad Social. Y yo como ciudadano y como empleador. Si ya se registró en Mi Seguridad Social como ciudadano y además tiene un empleado o más, también debe registrarse como empleador. Porque muy pronto todos los trámites de afiliación a salud solo se harán a través del portal Mi Seguridad Social. Información al día, el primer paso para que usted y sus empleados accedan a la salud. Ministerio de Salud y Protección Social. Todos por un nuevo país. Gracias por ver el video.